Sabéis muy bien que en España más de la mitad de los jóvenes ha perdido su confianza en la actividad política. Sabéis muy bien que Zapatero no sólo se ha olvidado de los jóvenes, es que os ha dejado sin trabajo, os ha dejado sin futuro y os ha dejado sin oportunidades. Yo me acuerdo cuando decía José Luis Rodríguez Zapatero, los jóvenes de este país merecen tener una vivienda. Cómo hemos acabado, ¿eh? Que no cuenten con el Partido Popular para inyectar ni un euro en los bancos que no vaya a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes. No podemos resignarnos a más subidas de impuestos. En época de crisis tienes derecho a que se bajen los impuestos. Tienes derecho a que te bajen los impuestos. El Partido Popular se compromete a que educación, ni sanidad, ni pensiones jamás sean afectadas por la crisis económica. Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad. ¿Quién subió los impuestos especiales? Quiero abaratar el despido. Yo no creo que haya que abaratar el despido. El Partido Popular no va a apoyar abaratar el despido en ningún caso. ¿Quién subió el IRPF? Suben los impuestos, pero por otro lado hablan de una amnistía fiscal a los que no pagan. Miren, ni subir los impuestos, ni perdonar a los que no pagan. ¿Quién subió la luz, el gas y el butano? En España no hay amnistía fiscal. Hay un proceso de regularización de activos ocultos. La reforma, como ustedes ven, no ha supuesto un recorte. No ha supuesto un recorte. Son medidas más bien de eficiencia que de recorte. Una línea de crédito. Plan global de saneamiento. Estamos hablando de un préstamo. Es un préstamo. Es un préstamo en unas condiciones muy favorables. No va a haber ningún rescate de la banca española. ¿Quién hizo los recortes sociales más grandes en la historia de la moderna democracia española? Ya decía el propio gobierno que los jóvenes que quieran trabajar que se vayan fuera de España. No. A todos los que estamos aquí, y a mí desde luego me parece muy bien que aquellos jóvenes que quieran conocer el mundo puedan irse fuera. Y es una experiencia muy positiva para los que la puedan hacer. Pero que no lo tengan que hacer por obligación. Está muy bien que se quiera conocer el mundo. Lo que ya está menos bien es que todo vuestro talento y toda vuestra energía se nos vaya fuera. Eso ya no lo queremos los demás. Porque es que entonces España no va a tener futuro. Porque el futuro sois vosotros. Hola a todas. Empezamos nuestro informativo semanal. Nuestro resumen informativo semanal de la realidad tal y como nosotros la hemos vivido. El vídeo que acabáis de ver corresponde, bueno, es una promoción de Juventud sin Futuro para la manifestación que se producirá a la hora en la que estamos emitiendo el informativo. El informativo y domingo 7 de abril se cumplen dos años de la manifestación que un mes y pico después dio lugar al 15 de mayo y a todas estas protestas. Estuvimos el otro día en relación con esta campaña de no nos vamos nos echan o no nos vamos les echamos con Rubén Padilla, miembro de Juventud sin Futuro. Cuéntanos un poquito cómo y cuándo surge Juventud sin Futuro. Pues Juventud sin Futuro surge como a principios del 2011 porque veíamos que, bueno, como que todos los paquetes de medidas que estaban aplicando el Partido Socialista no tenían una respuesta muy clara en las calles y que en otros países de Europa que también se estaban generando estos ataques, pues sí que había una respuesta juvenil, ¿no? En Italia contra la ley y el mini o en Reino Unido cuando los jóvenes salían a la calle. Entonces fue fundamentalmente como la gente que salía del movimiento estudiantil que había estado ya en declive contra Bolonia y nos juntamos pensando que la juventud tenía que jugar un papel importante en la respuesta social ante los ataques. Y entonces el 7 de abril de 2011 convocamos nuestra primera manifestación y, bueno, nos sorprendió mucho y luego ya la vorágine del 15M, las plazas y demás. Bueno, hablamos de movimiento estudiantil, pero Juventud sin Futuro coge todo, ¿no? ¿Qué perfil tenéis? Claro, surge, es cierto que surgimos dentro de las universidades, ¿no? Es la gente que empieza a dinamizar en primer lugar el colectivo, pero hacemos referencia no a un sujeto estudiantil única y exclusivamente, sino a una generación, ¿no? Es una generación atravesada por la precariedad, tanto en el mundo laboral, en el mundo estudiantil, el tema de la vivienda, los servicios públicos ahora. Así que es cierto que hablamos de una temática juvenil en concreto, pero entendemos que esto está en un marco mucho más amplio, que son los ataques a la democracia y la deuda y demás. Entonces entendemos que son diferentes las edades que pueden participar. Se podría decir que uno es joven de espíritu y no solo de edad. Bueno, pues la noticia más mediática de esta semana, como siempre os la contamos, esta ha sido la imputación de la infanta Cristina por el juez Castro en los supuestos delitos de Iñaki Urdangarín y Diego Torres. Él se ha basado en 14 indicios que conjuntamente tienen base, pero por separado no lo sustentarían lo suficiente. Es una imputación polémica, tiene una gran relevancia simbólica, más que institucional, porque no es aforada. Y bueno, pues esa polémica se añade en la postura del monarca que, por un lado, ha pedido para la defensa de su hija, ha pedido ayuda a Miguel Roca, uno de los padres de la Constitución, y también porque se ha posicionado a favor del fiscal a la hora de recurrir esa imputación. Hay información muy detallada en todos los medios, no tanto sobre el caso NOS, como en concreto sobre esta imputación. Y bueno, es una información que está viniendo muy bien al gobierno, que le da un respiro, porque digamos que desvía un poco la atención y le da un respiro en los problemas que ya tiene provocados por la crisis económica y por los casos de corrupción. Volviendo a las noticias, que son importantes para nosotros, pero no tan mediáticas, el martes estuvimos en la EMV con cinco familias a las que no se recibió. Es vergonzoso que, habiendo un dictamen, un tribunal de justicia sobre eso, las empresas pertenecientes al ayuntamiento y a la comunidad sigan desahuciando. Ahora vamos a dar paso a la entrevista que tuvimos con Carmen allí. Y cuatro, debía dos recibos, los pagué y en diciembre vinieron a echarme. Me dieron cinco días, me contaban los fines de semana. Un abogado amigo mío me paró el desahucio y ahora me han venido otra vez. Ayer vinieron verbalmente, sin avisarme ni nada, el primer desahucio, me rajaron hasta la puerta, sin aviso ni nada. Y, o sea, me dejaron la puerta. Ayer vinieron otra vez, me querían echar y yo les dije que a mí no me habían echar. Y dice que había dicho el juez, que me extraña, que había dicho el juez, que como no me habían notificado nada, que me dejaban diez días más. Y la del juzgado me dijo que no viniera a la plataforma ni que acudiera a los medios de comunicación porque me iban a echar a la calle el día 11 con tres niños y con 530 euros. Si hay derecho al que quiera que tire. No tienes donde ir, claro. Si hay derecho al que quiera que tire, porque todos son trabajadores y se pueden ver en nuestros pellejos. Eso es. Qué vergüenza. Mis niños van al colegio, mis niños también. Tengo dos niños que van con ayudas educativas especiales. Pero qué derecho es este, el derecho de qué? Si uno se lo come. El que tiene dinero y el pobre que somos ignorantes como yo, porque ayer me metieron hasta miedo. Y aquí miedo a ninguno. El pueblo es el que manda, no a ellos. Que lo sepa el mundo entero. Cuando son viviendas de protección. Perdona, cuando son viviendas que confiesan, que son viviendas que van a estar vacías, satiadas y van a ser pastos, vuelvo a repetir, de las especulaciones que van a ser. Claro, claro. Son viviendas que tú ahora mismo pides o entras en una lista de espera de la movilidad a las años de que te den la vivienda. Estas familias, para que se queden vacías, las echan a la calle, realmente existen miles de viviendas vacías en Madrid. Mire de bien la sociedad vacías y mire de presagio en la calle. El viernes 5 de abril estuvimos, asistimos a un intento de desahucio. Es un caso un poco distinto a los habituales o a los que más salen en los medios. Se trata del desahucio de Mónica, una mujer con Alzheimer y de 71 años. Es un caso de renta antigua, por eso digo que es un poco diferente a otros. En base a la ley, ejecutando la ley se la podía desalojar, desahuciar, pero es cierto que los servicios sociales no han ofrecido alguna alternativa y es un caso bastante cruento. Llama la atención el gran esfuerzo policial que se puso para intentar que ese desahucio no se parara, aunque hubo mucha respuesta por parte de la gente y al final se ha retrasado por un mes, así que estaremos pendientes de ver lo que ocurre en adelante y bueno, tenemos cuenta de ello en los vídeos que vais a ver ahora. La necesidad de la vivienda para el uso de su hija, que está desplazada en Madrid estudiando, pero a mí me cuesta creérmelo porque lleva alrededor de una década montando pleitos y juicios a mi madre para intentar sacar a la casa por distintos motivos. Es el que ha legado ahora y el último que ha empezado a la razón. Bueno, él alegaba la falta de pago del IBI, por ejemplo, pero que nunca se reclamaba, la falta de pago del agua, pero que nunca se reclamaba, entonces la ley siempre le da la razón a mi madre, porque no puedes cobrar algo que no ha reclamado, o sea, no puedes montar un print a alguien porque no haya pagado algo que tú no ha reclamado. ¿Estáis esperanzados de que esto se pueda parar? Bueno, yo viendo la gente que ha venido a apoyarnos, a la que estoy muy agradecido, espero que sí, lo que realmente tengo esperanza es que nos dé el Estado una alternativa, porque aunque se pare ahora, si dentro de 15 días no se están, tampoco es una solución. 15 días no me solucionan. ¿Cómo se siente usted? ¿Yo? Sí. Pues... normal. Sí, yo te digo, yo te lo acostumbré a ir a hacer, no has sido para que no haces. Usted tiene toda su vida hecha aquí en el barrio. Sí, claro. Os estáis riendo, hay un desahucio y os estáis riendo de la gente. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Pero ahora, bueno, ponerme a este lado, ¿me cómo aquí? ¡Hombre! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Docs, Docs. ¡Dios, Docs! ¡Dios, Docs! ¡Amigos, papayodos! ¡Están detenidos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esta semana empezamos los escraches con el escrache en la Junta Municipal de Vallecas a la diputada Eva Durán. En ese momento pareció que lo hacía bien, recibió a una afectada, de la que sí paradisó el desahucio, pero luego ha incumplido un poquito lo que prometió. Allí volvimos a entrevistar a Carmen, que estuvo, y es fuerte lo que nos dijo en ese momento. Hola, me llamo ILP, soy organizativa de legislación popular, que viene respaldada por un millón y medio de firmas. El 80% de la población está de acuerdo con esta ley, con la ILP, y venimos a decirle a la diputada del PP, Eva Durán, que nos diga que sí, con mucho amor. Aquí está Carmen. ¡Gente sin casa! ¡Casa sin gente! Me vinieron con un desahucio porque debía hacer tantos euros. Cuando vinieron a desahuciarme yo ya los tenía pagados, pero dicen que me desahucian porque los he pagado fuera de plazo. Tengo tres niños, menores a mi cargo, vienen a desahuciarme a mi casa, sin notificarme nada, simplemente verbal, y a rajarme la puerta con una radial. Vivo con 530 euros. No debo nada porque estaba liquidado. Dice que me echan porque estaba fuera de pago. 300 euros. Si a esto hay derecho, que hagan lo que quieran. Lo único que van a adelantar es que me voy a coger, me voy a rociar gasolina y me voy a prender fuego. Y la culpa va a ser de ellos. Que lo sepa todo el mundo. ¿Qué día es para que lo sepan la gente? Jorge Vestrigui, ¿tú estás a favor de que se siga y se persiga a los políticos, en este caso del Partido Popular, que se llegue hasta su casa, se les denuncie, se les llame asesinos terroristas, como hemos oído en tantas grabaciones, y que se les coaccione de esa forma tan violenta en los que dirías? ¿Tú estás a favor de estos desahucios? Pero yo te pregunto si también estás a favor de esta práctica. Yo voy cuando puedo a escraches. Voy porque es una cuestión de conciencia, sencillamente. Hay que ver, por ejemplo, lo que ha pasado en Granada hace dos días, que desahucian una mujer con su hijo de 13 años. Por cierto, nadie se preocupa ni por la vivienda de la señora, ni por la continuidad de los estudios del chico, desahuciado de su casa, justo en mitad. Por cierto, mañana miércoles desahucio y musera, a 7.30, 9.45 Villaverde, 8.30 Portazgo, 10 Paseo de la Castellana, 8.30 Móstoles el lunes, 11 Vallecas. ¿Dónde está la congelación? ¿La congelación dónde está? No, no, perdón, es que es así. Perdón, perdón, perdón. Yo no he dicho una palabra mientras la delegada del gobierno estaba hablando. Entonces, además, os voy a decir una cosa. A los del PSOE, cuidadín, cuidadín. Porque como no intervengan como debe ser, en el sentido de ayudar a la gente que en este momento está siendo tirada a la calle, sin ningún tipo de consideración, ellos también van a tener problemas de escache. Entonces, mire usted, doña Cristina, yo le doy mi DNI, y no se preocupe, y le doy ese escache así. ¿Le parece bien? No, no me parece bien. No me parece bien le voy a decir porque, mire, a mí no me parece bien... Así evitaré, señores de la policía, tenemos que decir, don Jorge, estaba de acuerdo con usted, pero por favor, no hay más remedio que identificar. Mire, le voy a decir una cosa. A mí, de verdad, no sabe la inmensa lástima que me da, y esto es una reflexión absolutamente personal, ver que la persona que firmó mi carné de Alianza Popular, en el año que yo me afilé, que fue en el 79, don Jorge Cristina, bien, pues eso le digo, me da pena. Cuando yo pasé por los pasillos, usted hacía así, ¿verdad? Uy, no creo que yo a usted le haya hecho nunca así. Ah, ¿no? Yo creo firmemente, yo creo firmemente, lo digo de verdad, en el derecho de manifestación. Creo firmemente en ello. Es más, a mí me parece bien, creo que lo que nos diferencia a los países democráticos de los que no lo son, es el poder salir a la calle cuando uno quiera, a poder manifestarse. Y de hecho, si me dejas terminar, termino. Y luego ya tú vuelves a tu discurso antisistema y nos das el mítin. Yo termino el mío. Yo termino el mío, tú me das... No, 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 tú ya das tu mítin antisistema. Yo por lo menos respeto a tu turno. Insisto, tenemos un sistema de representación democrática. Me he hecho pedorretas, madre mía. Me he hecho pedorretas. Oye, estamos, vivimos en un país democrático. Como veis, sigue la polémica sobre los escraches y, bueno, lo que era de esperar. La PAH intenta llamar la atención con sus acciones sobre la problemática de los desahucios que para nada se ha detenido y que tiene muchas vertientes y demás. Y tanto la caverna mediática como el gobierno dicen, se posicionan, dicen muchas veces que todo esto les da mucha pena y les preocupa, pero que esto no son formas. Cuando, obviamente, todo el mundo sabe que de no haberse hecho ciertas cosas no estaría saliendo en la tele ni le estarían prestando atención. Estuvimos en más escraches esta semana. Uno era de la diputada Marilud Bajoprieto y el otro de Soraya, de Santa María de Día, de la cual se ha llegado a decir en el mundo salió titular diciendo que no era una diputada en ese momento del escrache sino la madre de un bebé, como si no lo fueran madres de bebés y con muchísimos más problemas todos aquellos que son desahuciados. Podéis ver los vídeos de ambos escraches. El año pacífica, vamos a intentar cuidar la forma, no entrar en descalificaciones personales. Lo único que queremos es informar a este político que vote sí al ALP, según nosotros la presentamos en el Congreso de los Diputados, no las enmiendas que quieren aprobar ahora el PP. Vamos a ir tranquilamente por el barrio también informando a todos los vecinos de este político y vamos a intentar que nos reciba y hable con dos apentados. No, 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 es que no es una concentración, de verdad, esto no es una concentración. No se identifican esos policías. No se identifican. ¡No se identifican! ¡No se identifican! ¡No se identifican! La escotecaria que ha alcanzado cuotas del 90% en la población, según las encuestas, se ha extendido hasta sectores. Llegados a este punto, consideramos que con la ILP hemos agotado todas las vías posibles para el cual, para el actual sistema, ofrece modificar una ley. ¡Si se fue, pero no lo sé! ¡Si se fue, pero no lo sé! ¡La desacción, es que hay tan malo! Ellos en estos momentos están intentando criminalizar lo de los estaches. Es que no tienen... Es que luego, por ejemplo, coges lo que ha dicho el señor Rajoy allá en la Junta, están absolutamente enrocados y no se enteran de lo que está pasando. Pero se enterarán, se enterarán. Este movimiento habrá que reactivarlo más fuertemente después de que desvirtúen la famosa propuesta de la iniciativa de QTB Popular. De cuenta de que ni con 1.400.000 firmas estos tíos se enteran de lo que pasa. Entonces después se van a empezar a enterar cuando la gente elige de ladrar y empiece a morder. Entonces, con toda la tranquilidad del mundo, hemos venido a informar, tenemos unos panfletos, tenemos unas pegatinas, nos encantaría que pudiera salir y hablar con vosotras. Yo era interina en secundaria. Los recortes del PP, la Comunidad de Madrid, ya me dejaron sin trabajo hace tres años. Imposible volver a trabajar en ello. Estoy sola con mis dos hijas. Uno intenta pagar, pero no puedes pagar. Entonces, nadie quiere quedarse sin casa. Si no pagas es porque no puedes, no hay manera. Y si te queda una deuda por vida, aunque mi vida ya esté rota, pero por lo menos, si hay doción en pago o un alquiler social, no lo pierdes todo, tienes una esperanza y mis hijas podrán estudiar algún día y no estarán endeudadas con una deuda perpetua que les pasaré yo y ellas se endeudarán conmigo. No tendrán oportunidades absolutamente de nada. ¡No estás sola! ¡No estás sola! Un sobre para Sorolla. ¿Dónde va? ¿Dónde va? No puede pasar. No ve que no puede pasar. Bueno, me dejo aquí. ¡Vecinos! ¡Despierta! ¡Despierta en tu puerta! ¡Despierta en la ría! ¡Despierta en la ría! ¡Vámonos! Vale, vale, vale. ¡Sigamos, salida! ¡Despierta en la ría! 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 ¡Por favor! ¡Usted, policía, de vuestra pedanía! ¡Un otro equipo, esta gente de la prensa, fuera del cordón! ¿Me deja usted pasar a mi casa, por favor? Mire, estoy con el carro y con todo. A ver, por favor, déjalo un poquito pasar. No, si ellos no me dejan pasar, lo que no me dejan pasar ustedes, y por ahí me han ido a dar la vuelta. Estas imágenes eran, estas últimas eran sacadas de un vídeo de Jaime Alekos. Podéis ver en su canal de Youtube o en Tomara Tele, el vídeo extenso, que merece la pena, y contrastarlo con lo que se dice de la PA y de los escraches. Y pasamos al evento al que pudimos acudir ayer en Madrid, en el Auditorio Marcelino Camacho, un homenaje a Chávez. Se hizo una conmemoración en otras partes también, por supuesto en Venezuela, y bueno, era eso, una conmemoración tras la muerte de Chávez, pero también se pone la mirada, es una celebración, se está apoyando al candidato Maduro, y bueno, estaba puesta la mirada en las próximas elecciones del 14 de abril. Hubo muchas intervenciones, muy festivo todo, algún grupo cantando, y bueno, nos hemos tenido en concreto la intervención de Willy Toledo. Decía antes que Hugo Chávez era un demócrata con agallas, nuestro siguiente invitado es un actor, y si hay un actor con agallas en este país, ese es Willy Toledo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué sabes que puedo decir de la revolución bolivariana? Creo que hay una cosa clarísima, y viendo cómo está abarrotado este auditorio y la cantidad de gente que hay fuera, y los millones de personas, de hombres y mujeres en este país que todavía seguimos apoyando y luchando por la revolución bolivariana, está bastante claro que, por lo menos en una gran parte, toda la caverna ultraderechista mediática de este país, está fracasando en su mensaje lleno de mentiras, de desigualizaciones y de ataques brutales al combatante hermano Hugo Chávez. Cuando nuestro hermano Hugo Chávez murió en Caracas, pudimos ver a millones de personas que lloraron la muerte de nuestro hermano, y que abrazaron la revolución bolivariana, no solo en Caracas sino en el país entero, en toda Venezuela. Millones de personas en el mundo entero salieron a llorar al comandante Hugo Chávez. El día que en este país mueran, Dios misericordioso no lo quiera, no se vayan a enfadar los de Prisa y los de Intereconomía, el día que en este país mueran González, Azlar, Zapatero, Rajoy y salgan a la calle más de 5.000 personas a despedirle, entonces reconoceré que ellos eran unos demócratas y Hugo Chávez era un dictador populista. Lo que les jode, lo que les explica es este auditorio lleno de gente. Lo que les jode son los millones de personas en el mundo entero que vamos a seguir apostando y luchando por el hermano Maduro, que va a ganar las próximas elecciones en Venezuela de calle. Por mucho que el señor Felipe González vaya a asesorar al ultraderechista Enrique Capriles en Caracas. Ayer también pudimos estar con los hermanos de José Couso porque se celebra el homenaje 10 años con José. Fue impresionante, fue en memoria de José, por supuesto, de todos los caídos en esa guerra, más de 400, la mayoría periodistas árabes, y fue una crítica enorme contra toda esta gente que está impidiendo que se sepa la verdad y están impidiendo a los periodistas que hagan su trabajo. Aquí vemos el vídeo. Un poema que le ha escrito mi hijo Javier a su hermano. ¿Cómo viviremos sin el brillo de tus ojos, con el vacío que nos deja tu sonrisa, con los proyectos que se quedan inconclusos, con el alma despertada por tu ausencia? ¿Cómo no esperaría tu regreso, para hablar de viajes y aventuras, al calor de cervezas compartidas, con tus hijos jugando sobre el suelo? ¿Cómo al jardín o al muero, si ya no nos anima tu presencia, cuando solo hay dolor de bruno rojo, que crece al sonar de tu silencio? ¿Cómo fugarnos estas lágrimas, que caen sin freno por las caras? ¿Cómo hacer que paren los dolores, que nos parten hoy los corazones? Hermano, hijo, esposo, yo te juro sin dudarlo, que saldremos adelante sin caernos, arrojando dignidad frente a su muerte, exigiendo la justicia con firmeza. Se han de enterar los asesinos, que no hay precios que compre tu recuerdo, ni silencio que entierre tanto horror, tanto crimen, tanta sangre, tanta muerte, tanta vida y tanta tierra alisonada. Gracias. Gracias. Yo creo que el dolor más grande que puede tener una madre es la de parir unos asesinos de civiles. Y parir a unos criminales de guerra debe ser bastante doloroso. Porque de eso es difícil entender que tu hija se dedique a matar. Y eso es lo que hizo el sargento Wilson, eso es lo que hizo el capitán Philip Woodford, el teniente coronel Philip de Cannes, eso es lo que mandó el coronel Perkins, que mientras mataba periodistas independientes, llevaba empotrado en su unidad a periodistas de la cadena ultraderechista Fox. Y eso hizo también el general Bluzo, general de cuatro estrellas, que debería condenarse con Goebbels o con Heinrich, porque era un criminal de guerra exactamente yo. Bueno, pues con este recuerdo, dando un fuerte abrazo a la familia, y recordando también a todos los periodistas que se la juegan, a los periodistas de verdad que se comprometen, terminamos aquí recordando que esta tele se hace entre todos. Podéis contactar con TomaLaTele en el correo y, bueno, igualmente con TeleK, y venir a participar en este proyecto con cámaras, como cámaras, como redactores, como queráis, o desde lejos, si estáis en otro sitio, mandarnos vídeos y materiales. Sí, sobre todo agradecer, como siempre, a todos los que lo hacéis posible, a estos cámaras nuevos que han venido a acompañarnos y ayudarnos, y nos vamos a despedir, como siempre, con fuerza, revolución y mucha, mucha ternura. ¡Suscríbete al canal!